Aisha Yan Pauvre fille de bas quartier Misérable et triste vie ambulante Descendante de la misère Héritière de la misère Enfant de pauvre Maudite femme Zubé-Neda Tampi-Neda Niyal-Rabio Ma-nyedre gandre yikirbio Zarabio Nyanbio Tampi-Bio Aisha Yan Oma-wa-ma-ma-ma-ma-ma-tchinde Oma-ma-ma-ma-pare Ma-ganre yikirbio Nyanbio Nyanbio Tampi-Bio 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 Nyanbio Tampi-Bio Nyanbio 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 Tampi-Bio 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 y que el bígat ay chayane por se homo halale por sami kometi foyer pawe halale buric sila aburre china como mammy el foma bícina aburre china a chayane ríxia aburre china por camara tía por muye la manja de villa a jesse ¿Has comprado la mamá y el fondo, mami? Jeska, tu cherches el buzz, ¿no es? Eso es un buzz que va a costar la dignidad de toda tu descendientes. Tu te crees un buzz, ¿no es? Tu te crees un buzz, ¿no es? Ce que haces un buzz, ¿no? Je vais baiser tu maman, je vais baiser tu papas, je vais baiser tes animaux enveloppés dans la peau d'enfant. Écoute-moi très bien, avant de prendre un bois pour baiser ton sale derrière, puissant d'odeur et de microbes, toi, Aïchayane, patiente un peu d'abord. Cafria, Cafria,